...viernes 26 de noviembre... ...a partir de las 9 de la noche... ...no te pierdas el estreno de... ...Jabalíes en la Sierra de Gata... ...montería cacereña de muslones y jabalíes... ...donde el frío y los lances... ...se dejaron sentir para alegría de los monteros... ...que disfrutaron de una jornada... ...con numerosos abates en una mancha de 200 hectáreas... ...de matorral, jaras, pinos y encinas... ...entre las que las reses rompían monte acosadas por las reales... ...disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.